Yo no tengo plus, así que no hay copa. Creo que esto es más lejos. Me quejo y te había agarrado yo a ti, ¿sabes? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Eh? Es que hay un salto. No, no me agarré. Ahí, al lado. A mí no me pasó eso. Y yo no me agarré. Oye, pero ya aprovechamos y pillamos las pegatas de aquí, ¿no? O no. También no. Hay unas a la izquierda del todo. A ver, si no quieres las pegatas, ¿no? Vale, ya sé por qué has muerto. Porque ha seguido girando y está bajo el marco de la ventana. Pero antes no te iba girando. No te iba a dirigir, ¿no? No te iba a dirigir, ¿no? Pero a ver, no es que estaban muy aliciando. ¿Qué pasa? ¿Entra eso, Puri? Si sigo me mato, ¿verdad? No. No. Hola, rata. Yo soy una rata. No. No. Yo te abrazo, no te preocupes, ven, vámonos. No, Puri. No. 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 No, no, no. 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 No se pueden mover, ¿no? Por un momento me he cagado, digo, ya la he matado. ¿El Saints lo coge mañana? Sí. ¿Por qué hay que soplar? ¡Ah! Los hombres porque viven menos. ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡No, weep! ¡Eh! 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 Perdi una, perdón. ¡Ah, no! ¡Están todas aquí! ¡No te preocupes! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Uy, pegatas! ¡Has sesionado las pegatinas! A ver, es un juego de pegatas. Hay que pillar todas las cosas. Ahí vamos. Te pregunto cuándo saldrá el siguiente Little Pig Planner. Lo más probable es que no salga, de hecho. ¡Muchas gracias por pasarte! Te pido el buen viaje. ¡Ah, mira! Ahí está la pegata. No saldrás de aquí, de una pieza. ¡Corre! ¡Corre yo! ¡Esa pegata tampoco era tan importante! ¡Yup! ¡Eh, eh, eh! ¡Esta pegata, pegata! ¡Yup! ¡Esa pegata, pegata! ¡Sei! ¡Puja! Ponte en una esquina No sé ni de qué compañía es, de sumo Amor para todos Amor para todos Amor para todos ¿Qué pasó? Se apagó la luz Amor para todos 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 Oh 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 Ya sabes, más que menos que el día De la vida De la vida Hay que ampliar esa otra No Falta Aaaaaaah Vale Ahora la ventaja de ser dos es que podemos matemáticamente llegar ¿Sabes? No me he quemado No me he quemado No me he quemado No me he quemado Fuera Ah que se puede empujar Esquivar No me he quemado No me he quemado No me he quemado No me he quemado Ah A servir en casa Un escudo para hacerse un huevo frito No me he quemado 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 Imagina las posibilidades de toda esa creatividad Nunca No recuerdas lo que dijo tu padre No he quemado No me he quemado No me he quemado Abrí la tapa Necio...¿Que has hecho? Será el fin de Bung Cung No, no, no Con los titanes bajo nuestro control Puedo hacer de Bunkun La zona de picnic más jovial De todo el cielo de las imágenes No podría haberlo hecho sin ti, viejo amigo ¡Titanes! ¿Haremos de Bunkun algo? ¡Súper latino! No digo el consentimiento en ningún momento Lo siento, Bunkun Un ligero cambio de plan Creo que mejor acabaré con ti Adiós, amigo No pasa nada, ves el paso ¡No! Fui yo que te golpeé No 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 Mi casa No Mi casa, tío Mis gatos No ¿Qué has hecho? Llevas a mi Newtoncito por mal camino El pobre nunca ha hecho daño a nadie. No sabe lo que hace. Tienes que salvarlo de sí mismo. Y de paso, también salvarás a Bunkum. Literalmente Vegetta. Mi casa, mi gato. Estoy a los dos de la noche diciendo a los dos y a ver a jugar a Little Big Clan. Este gusano tiene más músculo. Tienes que despertar a los antiguos héroes de Bunkum. Oddsok, Tugel y Sup. No es fácil, pero tu visión comienza en Monglavut. La gran marisma de Bunkum. Me encanta que sea como un juego super de chiquitos. Pero luego te pones a ver la historia y dices... Un poco como Kirby. ¿Sabes? Un poco como Kirby. Soy un pollo. Un poco como Kirby. ¿Qué pasó? Nada tú, ¿no? Yo no he tocado nada. ¿Tienes que llamando? ¿Ah? Pues... Vamos a ver. ¿Qué pasa? ¡Uu! ¡Uuu! 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 Estamos perdidos. ¡Perdidos! ¡Perdidos! ¡A este ritmo nunca salvaremos Bunkum! No me gustan los gatos. ¡Muerte al gato! Espera. Ya lo tengo. El Organizatron nos salvará. ¡Mira! ¡Toma esto! ¡Y escucha! Cuando tengas una lista de cosas que hacer que sea más larga que un día sin pan, será hora de pedir ayuda. Cuando quiera que los guardianes de la pequegrán esfera tengan una tarea para ti, el Organizatron lo anotará amablemente. Mantén pulsado el botón triángulo para abrirlo y usa el joystick izquierdo para ver las cosas que ya has hecho y las que aún tienes pendientes. Si pulsas el botón de opción, podrás examinar las entradas y saídas de la actividad elegida. Pulsando el botón menú también puedes obtener datos útiles de dónde tienes que ir. Resulta realmente práctico. Como siempre, si tocas el botón atrás, cerrarás el Organizatron. Y podrás volver a lo que sueles hacer cuando crees que nadie te está mirando. No hay muertos si te hayan dormido. Tío, tenemos un otro. Esta marisma alojaba antes la floreciente industria cinematográfica de Bunkum. Habla con Marlon Random. Está un poco chalado, pero aún sabe lo que se tiene. Conozco, de tu lado podrás detener a esos horribles titanes y devolverme a mi Newtoncito. ¡Claro! ¡Oh! ...este alojaba tenía que esperar un segundo. Queda la armadura. Queda la armadura. No te conseguirás nada. Venga, adelante. Oh, oh, oh. ¡Ven! ¡Ven! ¿Cómo la va, hostia? Entrada. Sonrisa triunfal. Pausa dramática. Marlon Random y el método. Y ahí la cuestión. Venga, guapito de cara. ¡Dalo todo, dalo todo! Maravilloso. La cámara nunca miente. ¿Qué tal, chico de lana? ¿Buscas a Otshock, eh? Bueno, primero tendrás que encontrar las tres canicas de Otshock. Para derrotar a los titanes, los grandes héroes perdieron su motivación. Y pronto perdieron también sus canicas y se retiraron a sus santuarios. Allí han estado desde entonces. Con el tiempo, las canicas pasaron al olvido. Salvo para los más viejos, sabios y molones de Bungu. Tú tienes la suerte de que Marlon Random sabe dónde están. Una está en el fuerte. Tiene tanta vigilancia que hay que ser muy sigiloso. Otra en el corazón del cielo de las imágenes. Otra se encuentra en las ramas de un gran árbol. Tendrás que buscar bien para dar con ella. Cuando encuentres una canica, volará a su lugar en la puerta del santuario. Si encuentras las tres, la puerta se abrirá. Tranquilo, chaval. Estaré cerca para dirigirte. ¡Oh, oh, 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 oh! Espérate, espérate, espérate. ¡Eh, eh! Tienes que encontrar las tres canicas para despertar a Otshock. ¡Oh, oh, oh! Está tocado. ¡Ja, ja! Está tocado. Está tocado. ¡Je, je, je! Si te pierdes, busca en el organizatrón. Solo tienes que pulsar el botón triángulo. ¡Uh, uh, uh! Necesitamos tres canicas para despertar a Otshock. ¡Qué pena que no necesitemos premios, Jami! Porque tengo por lo menos una decena. Espérate, 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 espérate. Para conseguir las canicas hay que interpretar un papel y para interpretar un papel hay que ser el papel. ¿Entiendes? Trepa por el árbol para encontrar una canica. ¡Pedate! ¡Pedate! ¡Pedate, que les voy a poner! ¡Ah, sí, pues! ¡Pedate, que les voy a poner! ¡Pedate! ¡Pedate! ¡Pedate!